Yo simplemente quiero agregar lo siguiente, es vital y espero que se pueda tratar este año la modificación de la ley de ART, porque es uno de los impedimentos que tenemos en el país para generar empleo, que lo único que se ha logrado como está funcionando hoy la ley de ART es incentivar la industria del juicio y que los abogados laboralistas sean los únicos beneficiarios y esto conspira contra la generación de puestos de empleo, perjudica sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que es la que da mayor cantidad de empleo y perjudica a los trabajadores. Así que nosotros respaldamos la modificación de la ley de ART y esperamos que pueda comenzar a ser tratada en el curso de este año.